Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora la petrolera española Cepsa ya no se llamará Cepsa, se llamará Moeve y bueno, el decano español de la energía se va a pasar precisamente a la movilidad sostenible y bueno, como sabemos esta empresa de energía española renovaba por completo su identidad corporativa como el primer paso de un cambio de estrategia profundo hacia las energías renovables y la movilidad eléctrica entre otras líneas de negocio verde y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, fundada en el año 1929, la compañía petrolera Cepsa fue en su momento la primera empresa petrolera de España y bueno, un veterano gigante de la energía que ahora inicia una nueva y prometedora etapa con una identidad totalmente nueva incluyendo el cambio de su nombre por el de Moeve y bueno, como saben, y es que al contrario de lo que suele ocurrir este cambio de identidad que se irá viendo próximamente en sus estaciones de servicio y otro espacio tan solo el primer paso de lo que será un giro copernicano para esta empresa la cual va a ampliar y reorientar su enfoque hacia los campos de la energía verde, la movilidad sostenible bueno, el CEO de Moeve, Marten Wetzelar, aseguró en su presentación que esta nueva marca refleja nuestro firme compromiso para ser un referente de la transición energética en Europa en especial en el campo del hidrógeno verde, los biocombustibles 2G y la movilidad eléctrica ultrarápida bueno, con estas palabras, el máximo responsable de esta empresa de energía alemán, o sea, española adelanta lo que serán las tres grandes líneas de su actuación empezando por los avances de la producción sostenible de hidrógeno con proyectos como el Valle Antaluz de hidrógeno verde una iniciativa de gran carácter nacional y europeo que aspira a poseer una capacidad de producción energética de 200 MW para el año 1030 y bueno, otro importante punto pasa por la consolidación y ampliación de la red de carga para recarga de la red de recarga para vehículos totalmente eléctricos que hoy en día posee más de 160 puntos de carga rápida la mayoría de ellos disponibles en las benzineras de Cepsa el objetivo de la marca Moeve es ampliar este número a 400 antes de que concluya el actual año 1024 y bueno, por último pero no menos importante figura la transición de los activos de petróleo tradicionales al desarrollo y la explotación de los biocombustibles bueno, a este respecto, Moeve va a ir relegando a los primeros a llevar a un segundo plano en su línea de negocio para llevar a los segundos al público general cuanto antes bueno, en este proceso van a participar el complejo industrial de biocombustibles segunda generación o biocombustibles 2G que la empresa energética española está construyendo en Palos de la Frontera en la provincia de Huelva y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera, chao